Mañana hallarán mi puerta abierta, mi cuerpo caído donde esté Y mis ojos, igual que si te dieran, grabados en tu foto en la pared Primero pensarán si estoy dormida, y se acercarán un poco para ver Y allí verán un sobre a tu nombre, dentro un papel diciéndote Amor mío, no he intentado todo, créame, sin ti no puedo seguir viviendo Amor mío, que sea siempre, siempre muy feliz Perdóname, te quiero La gente pensará seguramente, pobre chica, que infeliz tuvo que ser Algunos te echarán a ti la culpa, no, no es cierto, yo me lo busqué Un día, si la vida te hace daño, y te sientes que no sabes lo que hacer Sin algo, te sirve de consuelo, recuerda este papel diciéndote Amor mío, no he intentado todo, créame, sin ti no puedo seguir viviendo Amor mío, que sea siempre, siempre muy feliz Amor mío, perdóname, perdóname, te quiero Mañana hallarán mi puerta abierta, mi cuerpo caído donde esté Y mis ojos igual que si te viera, grabados en tu foto en la pared Amor mío, no he intentado todo, créame, sin ti no puedo seguir viviendo Amor mío, que sea siempre, siempre muy feliz Amor mío, perdóname, te quiero